El siguiente programa es acto para toda la familia, no contiene serante sexo ni violencia. Conductores y transeúntes se quejan por el deterioro de la calle 50 con carrera octava, al parecer causado por una obra de construcción. En minutos, el pronunciamiento que hace la familia del joven Walter Vega, de 19 años de edad, que fue asesinado en un sector nororiental de Barranca Bermeja, piden a las autoridades que se esclarezca el hecho. Gestora social fortalecerá a empresarios barranqueñas de la ciudad. Este miércoles a las 8 de la mañana iniciará el Congreso de Salud Ocupacional. En los deportes, culminó en la cancha 9 de abril el tercer campeonato de minifútbol. Vitra Club se quedó con el título de campeona. Al cierre, mañana se estrenará el programa Fantasía Navideña por Telepetróleo. Noticias Telepetróleo, la verdad sin límites. Por el patrocinio de la institución educativa Infantas, comprometidos con el desarrollo armónico del ser.